Música 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 著 o o o o a o ¿ i a 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 Por su triste, no me lo has sufrido, cuando me miré, oh amado mi Fue Jesús. Mi amor es lo que amo, por su gran poder, cuando me amé, oh amado mi Fue Jesús. Mi amor es lo que amo, por su gran poder, cuando me amé, oh amado mi Fue Jesús. Mi amor es lo que amo, por su gran poder, cuando me amé, oh amado mi Fue Jesús. Mi amor es lo que amo, por su gran poder, cuando me amé, oh amado mi Fue Jesús. Mi amor es lo que amo, por su gran poder, cuando me amé. Mi amor es lo que amo, por su gran poder, cuando me amé. Mi amor es lo que amo, por su gran poder. Mi amor es lo que amo, por su gran poder.